Coasar TV, las noticias en breve. Antonio Ferreira, líder del Estaspe y el rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara, coincidieron en la necesidad urgente de una reforma laboral en México que contemple soluciones a la problemática que ya enfrentan los sectores gubernamentales y universitarios de déficit de recursos para el pago de pensiones y participar en el Foro de Seguridad Social y Pensiones. El gobernador del estado Jesús Reina García recalcó que los detenidos en Aquila serán procesados conforme a la ley y que su gobierno no cederá ni negociará su libertad. Informó que a este municipio costero de Michoacán la situación está en calma, aunque reconoció que esto podría cambiar en cualquier momento debido a la tensión que se vive entre sus habitantes, pero confió en que el regreso del alcalde en las próximas horas a la presidencia municipal les brinde un poco más de certidumbre. El desafío de Michoacán no es solo recuperar los rezagos que se tienen, sino también hacer al estado más competitivo para apoyar a los jóvenes, afirmó el gobernador del estado Jesús Reina García durante la inauguración de la Jornada de la Juventud en el marco del Día Internacional de la Juventud, evento cual asistió Juan Manuel Romero Coello, titular del Instituto Nacional de la Juventud, quien manifestó que los jóvenes representan la oportunidad para sacar adelante al país, ya que actualmente existen en México 37.7 millones de personas menores de 29 años. Concluyó la temporada de reforestación en áreas rurales de Morelia con la plantación de 3.000 especímenes en 3 hectáreas del Área de Protección de la Loma de Santa María. Esta actividad es parte del proyecto que pretende llegar a 300.000 ejemplares sembrados en áreas rurales y urbanas del municipio en este primer año de la administración. Más de 300.000 plantas se han sembrado en las diferentes áreas naturales protegidas del municipio. A través de varios programas, el director de la Protección al Medio Ambiente Municipal, Carlos Rubén Sosa Aguirre, dijo que más de la mitad de esta cantidad se destinó a la cuenca de Cuitzeo, en donde se plantaron 200.000 ejemplares, cerca de 200 hectáreas. Un centenar de personas se congregaron en el obelisco a Lázaro Cárdenas del Río para participar en la manifestación convocada por el Partido del Trabajo en contra de la iniciativa de la reforma energética presentada en el Congreso de la Unión por el presidente Enrique Peña Nieto. Sismo de 5.3 grados Richter con espicentro en Omotepec, Guerrero, activó la alarma sísmica en la Ciudad de México. Si bien fue imprescindible para la mayoría de los habitantes, todo transcurre con la normalidad y no se reportan daños.